Vecinos, vecinos, amigos, amigas de toda la colonia, pues en esta tarde es grato tener esta reunión que es muy poco usual, pues aunque vivimos en ella son pocas las veces que nos reunimos para celebrar un acontecimiento como este que nos involucra a todos los que radicamos aquí, en la Córferos. Un grupo de artistas visuales han plasmado parte de nuestra querida colonia en esta barra. Les pedimos a estos artistas que nos ilustren con una reseña de su extraordinario trabajo. Hola, soy Daniela Bonilla, soy representante del colectivo Las Niñas del Barrio y estamos en el mural Alegoría de la Colonia Ferrocarrilera en Apisaco, Tlaxcala. Efigios de Barrio, Alegoría Plástica de la Colonia Ferrocarrilera. Es el nombre general del proyecto. El proyecto forma parte del programa de vinculación comunitaria del Centro de la Imagen, al cual abrió una convocatoria y metimos este proyecto que consiste en trabajar con la comunidad y con la identidad del barrio, tomando algunas de las imágenes que nos compartieron vecinos y la gente que vive aquí en la colonia, a partir de un sondeo que realizamos unos meses antes. Entonces estuvimos haciendo una recopilación de las memorias, de las historias, de toda la gente que nos pudo compartir y empezamos a fundirlo en todo este ensamble. Algunas partes son pintura, otras son fotografía y son fotografías de las fachadas más antiguas de la colonia y otros edificios más contemporáneos. Y después ya recopilamos como qué espacio les llamaba más la atención a las personas, en cuáles tenían más memorias y qué cosas les gustaba o qué les disgustaba de su espacio. Hicimos como un compilado de varias frases que se repitieron a lo largo de la entrevista. Entonces pues ya identificamos que la iglesia, que la gente sentía mucha identidad hacia el ferrocarril, hacia el cabús, que es como un emblema aquí de la colonia y de la ciudad, todo relacionado al origen ferrocarrilero. Bueno, igual en el proceso, mientras estuvimos aquí pintando, se acercaba la gente a ver y a preguntar de qué iba el proyecto y nos empezaban a compartir ya más historias. Entonces como que les interesaba aparecer, pues también parte de lo que nos decían que apareciera en el mural. Entonces pues nos trajeron algunas fotos que también incluimos en el muro, las fuimos intercalando. Y ya el día de la inauguración, pues entre los mismos vecinos, eso estuvo muy padre, porque se organizaron para conseguir la iluminación con el municipio y después también para hacer una pequeña convivencia ese día de la inauguración. Igual pues quisieron que se hiciera una placa como con los nombres de quienes estuvimos participando en el proyecto, que pues fueron varias personas. Pues hubo mucho apoyo de parte de vecinas y vecinos. En general creo que pues sí les gustó bastante la intervención. Así se paran y se lo quedan viendo y pues se identifican en el mural. Creo que a partir de esto, de la imagen, es como nos pudimos acercar a comunicarnos con... tener otra especie de diálogo con las personas, que igual es un diálogo lo del mural, pero pues fue muy padre la experiencia. Pueden buscar este proyecto en Instagram en alegoría.colfer y toda esta información se va a albergar en una página web donde podemos ver pues todo lo que realizamos durante la recopilación, durante el proceso y pues lo que sigue a partir de este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!